¿La mayoría de los toques tuyos, de tus presentaciones, siguen siendo en Venezuela? Sí, bueno, el fuerte, el fuerte todavía sigue siendo Venezuela. Yo, como lo decimos en nuestro argot, yo busqueo la agenda afuera, dependiendo de lo que tenga libre en Venezuela. En función de lo que estamos viviendo en Venezuela, ¿qué mensaje le das a toda esa gente que todavía sigue organizando este tipo de actividades y, por ejemplo, buscando el trabajo como el de Oscar Leal, ya para terminar? Sí, bueno, yo, mira, esto es un trabajo completamente de constancia y disciplina. Todo llega, muchos se desesperan, porque todo el mundo me pregunta, pero es que yo quiero ser como tú y cómo haces para aguantar tanto. Le digo, no, mira, todo llega en su momento. Lo único que le digo yo a todo el mundo, se llama constancia y disciplina. Eso es lo único que te queda de este negocio. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!